¡Esto, vuelo! ¡Esto, vuelo! ¡Esto, vuelo! ¡Esto, vuelo! ¡Esto, vuelo! ¡Esto, vuela la copia, el único amigo que me hace la paz! ¡Esta pasa la mano, baja la mano! ¡Esta pasa flaco que ya no puede más! ¡Eso tiene horario para la puñeta! ¡Esta del coco, del lujo loco! ¡Ya se hace un cuarto, termino de feta! ¡Vamos! 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 ¡Aguante con la R! ¡用! ¡Los apone la cumbia! 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 ¡Segur un amigo que te hace tapar! ¡Tapa las manos, bata las manos! ¡Estás tan plato, que ya no puede mas! Me dote Tiene horario para la puñeta Está de toco Tiene hoacoloso Ya estás en su cuarto tres minutos de bitar Yo de atrás moviendo la muñeca yo宅 la quespa Se doit la quesa y me ha quedado donde te va Se te chupen la cabeza y te pueden matar Porque la patata está poniendo las muñecas Deja la fiesta, deja la fiesta Mira que la mano de la señorera Se te chupen la cabeza y te pueden matar ¿Y cómo dice el mato? ¡Dale, dale otra, dale otra!